Finalizar tres supuestos microtraficantes detenidos, dos armas de fuego, un kilogramo de droga y 320 dólares en efectivo de comisados, dejó el operativo Impacto 8 realizado por la policía en el sector de Punta Corral, al sur de Cuenca. La justicia realizará hoy la audiencia de formulación de cargos. El operativo Impacto 8 fue realizado por la policía con el apoyo de la Fiscalía y logró desarticular una presunta red delictiva que se dedicaba al expendio de droga. Para esto se efectuó un allanamiento en una vivienda en el sector de Punta Corral. Tres adultos fueron detenidos para investigaciones, entre ellos una mujer. Estamos dentro de las investigaciones para determinar la relación con más personas de esta organización. Entre los indicios de comisados están dos armas de fuego, una es subametralladora de fabricación artesanal, una pistola calibre 9 milímetros, 320 dólares en efectivo, cuatro alimentadoras, un kilo de base de cocaína, cuatro gramos de marihuana, 27 proyectiles 9 milímetros, una motocicleta, seis cascos, tres armas cortopunzantes, cuatro teléfonos celulares y cinco chips. Con las armas, con las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, con la motocicleta y varios cascos que ellos tienen, su modo sería trasladar desde aquí. Para evitar ser detectados, utilizan diferentes cascos y vestimenta, que es la que se puede apreciar dentro del domicilio. La vivienda aparentemente servía como centro de acopo y distribuían en motocicleta por algunos sectores de la ciudad. Los detenidos fueron entregados a las autoridades a fin de que el caso sea judicializado. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.